¡Digia Aventura! ¡Superhéroes Argentinos de la Educación Digital! ¡Sí! ¡Lachis! ¡Ahora sí! ¡Probemos de nuevo! ¡Toma a dos! ¿Qué hacen? ¡Algo que ni te imaginás! ¡Que no vas a poder creer! ¿Qué es? ¡Estamos creando el primer Digivideo! ¡Vamos a grabar nuestro propio video sobre todo lo que podemos crear y aprender con las tecnologías! ¡Y después lo vamos a compartir con nuestros amigos! ¡Te sorprendimos! Si querés podés sumarte. Mirá, estamos usando la cámara web que está en la compu. Que sirve para grabar lo que queramos. Acá se ve lo que la cámara registra. Podemos sacar una foto. Una serie de fotos a toda velocidad. O grabar un video. ¡Saluden! ¡Hola! Cuando grabás videos, se activa el micrófono para poder grabar el sonido. Todas las fotos y videos que grabás se guardan en la carpeta del programa. También podés abrir otros videos que ya tengas guardados. ¿No es genial la cámara web? Podemos grabar un montón de videos. Y podemos editarlos. ¿Editarlos? ¡Exacto! Cambiar partes del video, agregar otras grabaciones, sumarle música, textos y hasta efectos especiales. ¡Guau! ¡Esta es una nueva misión para los DigiHéroes! ¡DigiChico! ¡DigiChica! ¡Súpertables! ¡Guau! Siempre que hacemos un video, estamos contando algo. Por eso, es importante pensar qué queremos contar, quién va a verlo y cómo vamos a hacerlo. Para editar, necesitamos un programa de edición. Una vez abierto, lo primero que tenemos que hacer es agregar los videos o fotos que ya tenemos creados. A ver... ¡Este! ¡Atención! Cuando editamos, es muy importante ir guardando el proyecto para no perder ningún cambio. ¡Guardado! Api, ¿podemos agregarle una canción a nuestro súper video? ¡Claro! El sonido es muy importante. Porque según qué música elijamos, nuestro video puede parecer una película romántica. ¡Oh! ¡Una! ¡Esterró! ¡Uy! ¿Ya terminó? No, era un chiste. Todavía podemos jugar mucho más con los efectos del sonido. Esta es la barra de sonidos. Desde acá, podemos subir y bajar el volumen. O marcar dónde queremos que empiece y dónde queremos que termine el sonido. ¡Listo! ¡Lo logramos! ¡El video quedó buenísimo! ¡Ja! ¡Una nueva aventura resuelta! ¡A compartirlo con amigos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Y si hacemos un nuevo súper video? No, mejor vamos a tomar la merienda. ¡Dale, Helio! Bueno, hagamos un nuevo video y después vayamos a tomar la merienda. Un video sobre nuestros amigos de la Casa del Árbol, así todos los chicos y chicas pueden conocernos. ¡Tengo una digi idea! ¡Qué les parece si esta vez usamos un video que ya tengamos grabado y lo editamos! ¡Buena idea! Tengo uno que les va a encantar. ¡No te preocupes, Rocío Bot! Lo bueno de los videos es que podemos editarlos. Para borrar la parte en la que sale la cibertrucha, tenemos que dividir el video. Para eso, ponemos pausa donde queremos cortar y elegimos la opción Dividir. Una vez dividido, podemos eliminar lo que no se necesita o guardarlo como clic no deseado por si después lo queremos volver a usar. Quedó buenísimo. Ahora todos van a poder conocer a Rocío Bot. ¡Y Chichi! ¿Y? ¡Uy, las cibertruchas! Me parece que las cibertruchas también quieren aparecer en el video. ¡Cachachí! ¡Cachachí! Entonces, ¡vamos a la compu! Con el programa de edición, podemos unir distintos videos. Después, solo se trata de jugar. Podemos poner animaciones, efectos, textos o separadores entre los videos. ¡Cachachachí! ¡Cachachachá! Cuando lo vean nuestros amigos, no lo van a poder creer. Ahora solo falta exportar el video y listo. ¡Ja! ¡Lo logramos! ¡Dividir desafío superado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Já, ja, ja! ¡Já, ja, ja! ¡Señor que no lo van a poder creer. ¡Já, ja, ja! ¡Suscríbete! ¡Já, ja, ja! ¡Já, ja, ja! ¡Já, ja! ¡Já, ja! Gracias.